Vamos a empezar como ayer por un tema un poco más sensible porque les mostrábamos hace unos días a las Tricizas de Oro hablando de la tristísima muerte de Geni, no la hija de María Eugenia. Y ayer hablamos con María Laura. La hermana de Geni. O sea, claro, la... exactamente. Laura, perdón, Laura Laprida, la hermana de Geni. Que nos habló un poco de cómo la están llevando, cómo la están peleando y cómo está su mamá. Mirá. Bueno, Laura, noche especial, hay que esperar una final. Están todas ustedes. Digo, está todo lindo. Está todo espectacular. Cada vez es... es como que es interminable esto. Hay un montón de cosas. No saben la cantidad de cosas que hay allá atrás. Yo no sé qué va a pasar. El novio sigue bien, por suerte. El carpintero está más ahí. Pero está bien, sí, sí. Por suerte, sí. Digo, me imagino, espero que esté bien la familia. Cómo están las mamás, cómo están las tías. Cómo se puede, estamos... La verdad es que metiéndole garra todos los días, porque... o si no, no se va a ningún lado. De verdad. Desde que me levanto a la mañana, que me levanto a las ocho y media, hasta las dos y media que nos llevamos de acá, son unas cuantas horas en que yo estoy distraída. Y el tiempo que tengo que pasar yo, te lo dicen mucha gente que ha pasado por lo mismo, es pasarlo lo más sano posible. Y vos sabés que hay mucha gente que pone en Instagram diciendo cómo puede, cómo se hace, cómo... Se puede. Se puede, porque alguien te manda la fuerza. Alguien no, ella me manda la fuerza para poder seguir y para poder levantarme, porque si no, estaría en la cama todo el día. No sé cómo era tu vínculo con ella. Sin embargo, pasa. Nos han dicho que nos reuniéramos con gente que pasó por lo mismo, porque la otra gente que no pasó por lo mismo no te entiende. Y es verdad, te miran con otra mirada. Te miran como diciendo, qué raro, cómo estás, y cómo, y qué la fuerza, y cómo... No sé, son opiniones, qué sé yo. Pero bueno, aquí estoy. Un beso enorme. La verdad, la familia, habíamos visto a la mamá, a sus tías, y nadie ve a su hermanita en realidad, ¿no? Porque es la hermana más chiquita. Un beso enorme. Se las ve muy unidas, digamos. Es un familión muy unido y que se acompañan. Ellas siempre dicen, inviertan en familia. Hermosa frase. Hermosa frase. Hermosa frase. Hermosa. Y aparte también, el planteo este lo tenemos que hacer los comunicadores. ¿Qué pasa también cuando hay una muerte de una familia que siempre estamos buscando la noticia, la palabra? Lo que le pasa también a las tricillas que no quieren otro programa, pero no por nada en especial, porque no tienen ganas de hablar, no es el momento. Sí, sí, en algún momento social se las cruzan, no hay ningún problema, pero no quieren sentarse a hablar ni en lo de Mirta, ni acá, ni en lo de Susana, en ningún lado, porque no tienen ganas y hay que respetarlo. Y nosotros como que también siempre estamos buscando... Porque si no, sería ir a hacer un tema de algo doloroso. Claro. Pero muchos lo buscan. Muchos a lo mejor hacen catarsis en la tele. Sí, o pueden. O se ven obligados porque creen que son las reglas de juego. No, tengo que ir a hablar de la muerte de mi hija. O sea, ¿puede pasar que alguien sienta eso? Sí, o pueden, o tal vez les hace bien, ¿no? Por eso. Para algunos no deja de ser como volver a revivir ese dolor, y volver a atravesarlo. Además, esto es muy reciente. Más adelante. Sí, que hace lo mejor que puede. Si van a hablar, recién escucharla hablar, ayuda por ahí a otras mamás que están, a otras madres del otro lado. Porque ella decía, y el que no lo pasó te ve con unos ojos distintos. Si estás muy bien, como... Como con lástima. O te miran con lástima, o te miran como, ay, ¿cómo puede estar tan bien a tan poco tiempo? El que la pasó sabe que hacer lo que podés. Les hace bien, me parece a mí, trabajar, seguir con las cosas adelante. Me parece que eso también... Pero ella decía en un momento, no se vio en el tape, pero en el programa, que cuando Mirta Legrán perdió su hijo, y ella lo miraba por televisión, decía, ¿cómo hace para estar ahí? Sí, y ahora que a ella le pasó lo mismo, la entiende. La entiende, que el trabajo salva, que el trabajo la hace sentir mejor, la distrae, tiene un par de horas en las que piensa en otra cosa. Que te obliga a pensar en otra cosa. No vemos porque justamente en el tape que vamos a ver ahora habla de eso y lo que hablábamos recién, de por qué no van de invitada a los programas. Mirá. También me llamó la revista Caras, Rebeca Peyro, que le mando un beso grande, Héctor Marulleri también, que son unos divinos, justamente para hacer una nota del tema. Y yo le dije exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. No, porque yo las vi en una revista, sí, sí, nos vieron, pero cuando fuimos al teatro con los nietos, y había prensa, nosotros nos decíamos, no, nosotros sacamos un ráfago, pero nota, nota dando la nota de, no estamos preparadas y no, y bueno, el tiempo dirá. O sea, que no se ofendan porque no es que estamos en todos los medios, menos en lo de Mirta. Estamos en todas las revistas dando notas, menos en Caras. Nada más lejos que eso. Y las fotos que vieron es porque fuimos a un evento y estaba el periodismo. No, seguro, claro. Y la foto que nos sacaron fue acá, haciendo este programa. Tal cual. Bueno, lo que decíamos recién, esto de que está bien, si te encuentran un lugar, sí, la foto está, pero no quieren hablar específicamente de lo que pasó. Y además hay una cosa que es lógica, ¿no? Porque si vos te sentás en un programa, ni hablar si es un mano a mano o si hay un grupo de personas en una mesa, como el caso de Mirta, la repregunta puede llegar quizás a un lugar que no está sanado todavía, porque están en un proceso, un proceso muy pronto, totalmente. Entonces, la manera de contarlo en su propio programa y de ser ellas mismas las que saben hasta dónde pueden hablar, manejan los tiempos ellas. Es lógico que todavía no puedan e incluso es una manera de autopreservarse. Y volvemos a lo mismo, hay hijos, como decíamos, ¿no? Ellas tienen su hija, su familia, que quedó, más sus nietos, que se quedaron sin su mamá. Y ver a tu abuela dando vueltas, es un momento que me parece que están poniendo la energía un rato en distraerse, como decía Marcy, después dónde tiene que estar, ¿no? Sí, además. Los nietos las vean enteras. No tendrían ni tener que explicar esto de por qué no se expone, ¿no? Si le cuestionan si uno anota en caras o si va a lo de Mirta o no. Pero son muy correctas, ellas siempre fueron muy correctas, siempre atienden. Muy queridas. Sí, pero es verdad, deberíamos entender. Pero por eso no tendrían ni que cuestionárselo, porque en este momento que está viviendo, es como vos decís, cada uno transita como puede el dolor y ella hace lo que puede. Y además está ese doble... Y lo que quiere también, ¿no? Está ese doble peso, ¿no? De, por un lado, trabajar en los medios y de ese debate interno que evidentemente tienen de el show debe continuar versus mi duelo, mi intimidad, mi pesar. Y también, por otra parte, toda una situación que tiene que ver con cómo enfrentan, digamos, un poco el asedio, quizás sin mala leche, pero todos queremos que ellas hablen y quizás en eso también nosotros tenemos que aprender a manejarlo de otra manera. Igual no hay un manual para este tipo de cosas. Yo no quiero nombrarlo, porque yo no sé si alguna vez lo dijo, a mí me lo contó fuera del ámbito, un gran humorista, falleció su hijo. Y esa noche hizo la función. Porque necesitaba hacerlo. Emilia Masser también, cuando murió la mamá. Pero la mamá es otra cosa. La mamá es una cuestión, digamos, de la ley de la vida. Y uno siempre dice, uno nunca está preparado para enterrar un hijo. Yo también, falleció mi viejo, yo estaba grabando haciendo una película y ese día fui, porque también tenía un proceso de muchos meses de estar, digamos, postrado en la cama. Entonces, como que, entre comillas, cuando falleció fue, bueno, menos mal. Entonces fui a trabajar. Pero cuando se muere un hijo, vos pensás... Y alguien que le fallece su papá y no puede. Sí, va contra la naturaleza. Hay gente que no... Claro, yo obvio. Pero si un hijo, generalmente... Pero fue esa misma noche a trabajar. Igual en el caso de... Yo no necesitaba y nadie me lo cuestionó. Y yo fui, esa hora y media que duró la función, me hizo bien, ¿qué iba a hacer en mi casa? No podía, no podía caminar por las paredes. Yo te digo, mamá, cuando recordamos momentos de la época en que murió, los primeros seis meses, yo te digo, la verdad, no se acuerda demasiado. Como que iba por la vida como... Uno no cae tampoco, ¿no? Yo me acuerdo que vos me llevabas a patinar para distraerme. Ella estaba, sonreía, me llevaba a patinar. No se acuerda. Todo una fachada. Pero me parece que tiene que ver con la no aceptación como el... Hacen cosas... Parte del proceso de no terminar de aceptarlo. Pero a mí, en el caso de ella, lo que me impresiona es que cuando uno la escuchaba hablar se la veía bastante serena. Y yo creo, creo, es una opinión, me parece que tiene que ver con que era algo que venía elaborando, creo yo, porque ella desde hace un tiempo vivía a mí atravesando la enfermedad. Igual ella es... No fue algo impensado de la noche a la mañana, ¿no? Igual ella dice que esa serenidad o esa entereza tiene que ver con que ella tiene que estar bien por sus dos nietos y por los nietos que todavía no vinieron. Y que ella quiere estar bien para ellos. A sostener a todos los más. Para estos dos nietos, esa hija que ya no está y para los nietos que van a venir de sus otros hijos. Claro. Pero fíjense, ahora vamos a ver un tema que a mí me llamó la atención. Cuando Gaby me cuenta hace unos días, tenemos la primera aparición de las Tricillas de Oro en el programa, después de la muerte de su hija, yo pensé encontrarme con, y de hecho nos pasó acá al aire, con un tape un poco más, a ver, más abajo, más sentido. De hecho lo presentamos con una energía porque... Porque no la habíamos visto. Yo me acuerdo Mirta cuando apareció, Georgina Barbarosa, después de la muerte de un familiar siempre era Omar. Claro. Y sin embargo, que yo no sé si fue casualidad o a propósito, eligieron la vuelta a su programa justo el día que cumplían años. Entonces el Pato Galván, que conduce con ellas, las presentó, feliz cumpleaños, le cantaba feliz cumpleaños y es como que fue muy distinto, ¿no? Sí, matizado. Y tamizado. ¿Lo tenés? ¿Lo podemos ver, Gaby? ¿Lo tenemos el tape? ¿Lo tenemos? A ver, veámoslo. Dale. Bárbaro hoy, por el cumpleaños. No sé, el amor impresionante de toda la gente, de todos los fans, de todas las redes sociales. Muchísima gente que pasó lo que estoy pasando yo. Así que me ayuda mucho. Pero como yo lo decía a mi marido, es una nueva etapa que nos toca vivir con mucho amor, con ella que nos va a dar toda la fuerza del mundo para poder seguir bien con nuestros nietos, con mis nietos, con mi yerno que es un amor. Y bueno, tiempo. 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 Que dicen que lo único que necesita el tiempo es tiempo. Estoy muy bien. Nuevo. ¿Qué pasó? Parece que... Parece crónica. Guarda, que no se electrocute, guarda. ¿Qué pasó? Me estás jodiendo, me asusté, pero te juro que me asusté. Me asusté. Pero para, ¿quién era? Yo vi... Un técnico fue. Está trabajando. Claro, está trabajando. Te juro que me asusté, porque yo vi el monitor, no vi para atrás. Disculpen. Creo que hay un problema técnico que están tratando de resolver el medio. Por eso pasó lo de... Es un tema que no da para joder. Perdón, pero me asusté. No, no, lo de que habla además, ¿no? Que ayer... No, sí, por eso. Pero no, si me monitó una persona corriendo, no identifiqué quién es, me di vuelta, pero bueno, está bien, está todo bien. Perdón, perdón, porque estábamos hablando de un tema serio importante. Veamos, porque lo trajimos de vuelta el tape, porque lo agarramos mordido y queríamos justamente el contraste, hablar del contraste, como lo que decíamos recién, ante la muerte de un hijo, vos supuestamente cuando volvés a tu lugar de trabajo, volvés muy abajo y sin embargo, ellas, repito, no sé si por casualidad o a propósito, eligieron volver el día que cumplían años. Ahora sí, miremoslo, por favor. A ver. María Emilia, María Eugenia, la tristita de oro. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué rico que estás! ¡Que los cumplan! ¡Ella, ella! ¡Que cumple años! ¡Ella, ella! ¡Que yo no cumplo! Laura y Eugenia, ¡Que los cumplan! ¡Aplausos, por favor! ¡No me parece! ¡174! ¡Dejá de en lugar! ¡Dejá de sumar! ¡Ya te he hecho! ¡174! ¡Dejá de sumar! Yo le decía mamá, y digo, 174, y mamá me dice, ¿y yo mil? Bueno, está mamá por ahí también. Estamos chochas, estamos chochas. siempre hay mucha familia acompañándolos, así que... ¡Contenta de estar de vuelta! Tenemos unos dulces que no se puede creer. ¡No, es impresionante! Y unos suetes divinos, como siempre. Estamos de Milana. Milana, comí un beso, comí divina de mi corazón. ¡Gracias! ¡Un cumpleaños! ¡Sabor este lindo regalito! ¡Gracias! Fíjate un poco la mesa dulce que han traído. Después vamos a estar agradeciendo, pero mirá qué bueno, porque están las 3 M, señores. María, 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 cada una tiene su cumpleaños. Yo decía recién, ¿ustedes lo dicen? ¿Cuántos cumplen? ¿Se dice o no? Ella, 58. ¿Vos? Yo no cumplo. Ah, vos no cumpliste. Solo 50 me pade. Hicimos el asunto. Hace rato. 174. Claro. Calculadora, dividido 3, 58. ¿Saben qué? Nosotros vamos con los años, así que no podemos cerrarla. Estamos en el 2018. Tenemos 18. Bien. Claro, nacieron en el 2000. Exactamente. Son las chicas, las famosas chicas del 2000. Exactamente. Terrible. Bueno, la verdad que las extrañamos mucho, obviamente, sabés, Eugenia, la cantidad de amor que recibió este programa para vos, para las tres. Muchos están esperando. Yo no sé si vos tenés ganas de saludar, agradecer. O nos podemos hablar de tu cumpleaños. No. La verdad que ustedes deciden... Era... Volver al programa era bárbaro hoy por el cumpleaños. No sé, el amor impresionante de toda la gente, de todos los fans en todas las redes sociales. Muchísima gente que pasó lo que estoy pasando yo. Así que me ayuda mucho. Pero como yo lo decía a mi marido, es una nueva etapa que nos toca vivir con mucho amor, con ella que nos va a dar toda la fuerza del mundo para poder seguir bien con nuestros nietos, con mis nietos, con mi yerno que es un amor. Y bueno, tiempo. 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 Que dicen que lo único que necesita el tiempo es tiempo. Estoy muy bien, muy acompañada por ellas. Porque, por ser que a mí me pasó una cosa individual, porque siempre compartimos muchas cosas desde que nacimos. Pero esto me tocó a mí, fuerte, sola, y nunca me sentí sola. Entonces, bien, y hoy es un día para festejar. Por suerte, comparto cumpleaños siempre. Y bueno, nada más. Yo digo que en familia lo triste es... Bueno, ahí veíamos, vieron la diferencia, ¿no? Lo que hablábamos recién. Estaban cantando el feliz cumpleaños, el pato de la mano hablaba de las masitas. Yo creo que, a propósito, digo, como para... Igual claramente se notó porque en donde pudieron parar y empezaron a hablar se las notaba pobrecita armándola de una manera. Debe haber sido para romper con ese momento de tener que enfrentarse al trabajo de nuevo y que no sea todo tan triste, Mismo Pato Galván, como conductor, digamos, seguramente hay un acuerdo a qué, cómo querés, querés hablar, no querés hablar, te pregunto, no te pregunto, porque las presentó también como María Emilia, Sí, muy arriba, muy arriba. Arriba como tratando también, empatizando con ellas, tratando de tapar un poco, Esto, por favor, que se entienda, esto no es ninguna crítica ni nada por el estilo, estamos en una descripción y estamos hablando de cómo ante una situación tan extrema y tan límite que te pone la vida, cómo hay distintas reacciones. Sí, es como si se puede, totalmente lógicamente. Claro, no estamos criticando ni que apagás. No, es más, y es una, me parece a mí, es un tesoro, porque tienen dos, como decía Marce recién, le quedaron los dos nietos, los hijos de Genni, que la verdad es que lo mejor que les puede pasar es ver que su abuela está y están bien, porque si no están, y que ellas digan, vamos para arriba, lo hicieron por sus hijos, por sus nietos, no lo hace, porque si fuera, viste que dijo, si fuera por mí me quedo en la cama todo el día. bueno, también Cris Morena, ella estuvo fuerte para sus nietos, me parece que es un claro ejemplo de lo que es sobreponerse por ellos, ¿no? También. Claro, te queda una responsabilidad. Exactamente. Y son muy chiquitos, eso. Pero igual a Cris le costó volver a producir, a crear, dice que la parte creativa por el momento estuvo frenada. Claro, como la tenía muy frenada. Pero es lógico, pero obviamente, es terrible. Ahora en septiembre. Además, el duelo cada uno lo atraviesa como puede y me parece que está bien mostrar lo que te va pasando, no a la pantalla, digo, a los nietos, a los hijos, porque ¿cuál es la verdad? Que hay dolor. Esa es la verdad. El dolor que va a permanecer toda tu vida. Por eso. Exacto. Hay que ver qué hacer con eso, pero que hay dolor, hay dolor. No, y que quieras tapar. Me parece que es un dolor que nunca se tapa, un dolor que nunca olvida uno, pero un dolor con el que uno aprende a convivir. Una mochila es un peso con el que uno aprende a caminar y a transitar la vida.